¡Mmm! El invitado comiendo una rica manea echándole salsita echa de más, echa de más ¡Mmm! rico, 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 rico una maneita de las que se hacen acá en el estado ¡Mmm! ¡Qué rica salsita! mi esposito cenando no le eches mucha salsa a la mía me voy a enchilar ¡Rico, rico! provechito para los que están cenando gente linda, gente bonita ¿Ve que se les va a antojar las maneas? aquí se les dice manea porque está es masa revuelta con carne puede ser de pollo de res de cerdo de iguana este, manteca de cerdo este, se le echa tomate cebolla este el guiso se le pica todo chile y ya se revuelve con la masa toda, 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 toda y ya se envuelve con hoja este, de plátano y ya por acá tengo las hojas de aquí están las hojas de plátano donde estaban envueltas se envuelve y ya este se ponen a cocer y ya este salen ricas ya se deja ya cuando está cocida cuando se ve que la la hoja está cocida y las maneras que van arriba de la olla este las últimas maneras que uno acomoda en la olla está cocida la hoja ya se sabe que está cocida y aquí tengo más están riquísimas están riquísimas miren, 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 miren 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 qué rico están riquísimas están riquísimas 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 miren tiene carne están sabrosas ay, se me cayó una están riquísimas se sobó se sobó de la hoja pero sí es obvio que estoy incómoda en este espacio están riquísimas miren, miren, miren y están bien de manteca están grasositas no están resecas están suaves se ve se aprecia que está suave la manera están bien hechas nada de que están duras están bien suavecitas miren, miren miren cuánta carne tiene están bien riquísimas están bien riquísimas yo ahorita voy a cenar y me la voy a saborear rico bueno, me despido de ustedes nada más les quería enseñar lo que vamos a cenar para que conozcan para que conozcan las maneras por si en otro estado o en otro o me ven otras personas de más lejos no conocen las maneras estas son las maneras las puede hacer uno como ya les dije de res de cerdo este o de pollo se zancocha la carne y ya que está blandita se deshebra y ya se revuelve con la masa con la manteca de cerdo se le pica tomate cebolla este chile habanero o si te gusta picosa chile habanero este o si no quieres tan picante pues le pones chile serrano este también se le pone un arbolito que por acá se le llama chipilín también se le puede poner pero está escasa esa planta casi no no se encuentra ya antes si se encontraba más pero ahorita ya no este se encuentra más en los ranchos este el chipilín pero también sale bien rico y se le ven las hojitas verdes en la masa entre la masa porque se revuelve junto con la masa y todo se le pone manteca y todo bueno me despido de ustedes espero que les guste mi video si les gusta mi video o si pasan por mi canal suscríbanse denle like a mis videos este y comenten gracias bye